De los cerros a los llanos, de los llanos hasta el mar, una voz nos hace hermanos para volver a cantar. Oh María invaculada, Virgen del Valle Natal, Catamarca te proclama, Reina y Madre Tutelar. Catamarca te proclama, Reina y Madre Tutelar. Por amor de los amores, Cristo Dios nuestro Señor, elegir entre las flores, de las flores la mejor. Y tu rosa de dulzura, fuiste aquella clara flor, que por ser de su ternura, fue también de su dolor. Flor intacta, prometida, de Dios Padre en el edén, sin pecado concebida, rosa virgen al del pie. Rosa misericordiosa, rosa lucida por piel, Fue tan dulce la dichosa, noche buena de Belén. Fue tan dulce la dichosa, noche buena de Belén. Nuestra rosa inmaculada, y elegida del Señor. Catamarca enamorada, para siempre se quedó. Y una noche luminosa, de tan blanca sucedió. Y una imagen de la rosa, junto a cholla floreció. Que una imagen de la rosa, junto a cholla floreció. ahermaba, para siempre se quedó. Apostol patrón todo el acción, Amén. Sat Navarra Ahermaba, para siempre se posa. ¡Ahermaba, para siempre se quedó. Ant